¡Oh! ¡Ya va a saltar! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Buenísimo! ¡Vale, Pipi! ¡What! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue bueno! ¡Oh! ¡Se me agotó! ¡Come on! ¡A ver la Camilita! ¡La mamichona! ¡Dale! ¡No, Chuli! ¡No lo hagas! ¡Chuli! ¡No, Chuli! ¡No! ¡Mirá bolita! ¡Y bolita que no puede salir, bolita! ¡Se agotó bolita! ¡Dale! ¡Five minutes! Quedan cinco minutos, tía! ¡Vamos! ¡Tirate alguna otra pirueta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Camí! ¡Mirá te hago! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ahora vos, Camí! ¡Sí! ¡Búntale! ¡Búntale! ¡Sí! ¡Búntale! ¡Búntale! ¡Mirá! A ver, a ver, yo quiero ver, a ver. No, Juanita. A ver. A ver, Piti. Un chiquito, si me duerme. Dale, que me duermo. Se va la guagua, Tiagi. Ya, 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 dale. Se va a caer. Ahí está. Ahí está. Sacá una, esa. Dejala ahí. Dale. Last chance. Dale, tira, dale. Dale, tíagi. A ver. Payaso.